Buenos días, buenos días. Una entrega más de Cátedra Médica. Hoy es viernes 17 de diciembre. Son las 10.31 minutos de la mañana y como cada día el equipo de Cátedra Médica está aquí cumpliendo con ese compromiso de llevar la información que le ayude a usted a mantener su salud en óptimas condiciones porque la salud merece respeto. Buenos días, doctor Roberto Lafontaine. Buen día, Lisania Salcedo. ¿Cómo te amanece? Muy, muy, muy bien. Estamos cerrando la semana de manera maravillosa. Óyeme, pero creo que es el primer día que nosotros vamos a hacer este programa sin invitados. ¿Sin invitados? Sí, sin invitados. Porque la persona que está aquí es muy familiar. Yo la acabo de conocer y de verdad estoy enamorada de su personalidad, de su espontaneidad, de su simplicidad. Debo admitirlo públicamente. No diga eso, que después la ponen en la fila de los condenados. O pues que me condenen. Le damos la bienvenida a la doctora Alma Bobadilla, quien nos va a acompañar en esta mañana. Vamos a tratar un tema muy interesante. Buenos días, doctora. Buenos días, señorita Liz. Aquí se han dicho mentiras antes, cuando yo entré, dije que yo soy, ni hablarlo, yo soy odiosísima. Bueno, pues me ha engañado, debo admitirlo. Yo soy odiosísima. Y la Fondaine se ríe porque él sabe bien. Porque eso sí sabe. Pero lo que sí es cierto es que yo soy parte de esto, que nada más falta, que imagínense ustedes que el primero que me enamoró para esto fue Ricardo Nieves. Y yo soy parte de esto, ¿no? O sea, que yo no soy invitada. Y encima de eso, he encontrado un equipo aquí de muchachos y de no muchachos. Unos que han pasado... Usted lo dice por... Claro, por La Fondaine. Por Roberto La Fondaine. Sí, porque son muchos años viéndonos en los pasillos de los hospitales. Cuando había hospitales. ¿Cómo así? Porque ahora no hay, ¿verdad? Ya no hay hospitales. No, hombre, ¿qué va a haber, muchachos? Y en otra parte estás tú. Por ejemplo, Mauri, que no pasaste como La Fondaine, que estábamos uno al lado del otro. Ajá. Sino que tú estabas abajo y nosotros arriba. Sí. Entonces, pues es parte de uno. Y claro, tienen un equipo con la señorita Liz que, bueno, yo les digo, pero ven, ¿a qué de dónde fue? Que la sacaron extraterrestre. Porque esta muchachita está atenta a todos los detalles, a todos los detalles. Y quería que yo diera currículum y qué sé yo cuánto patatín. Y no, el currículum mío, ustedes lo tienen aquí sentado. Omnia me comporto, todo lo llevo conmigo. Esa es la doctora Alma Bobadilla en cátedra médica hoy, viernes 17 de diciembre, porque la salud merece respeto. La doctora Alma Bobadilla es internista. Ella es doctora en medicina, ¿no? E internista de formación, es una investigadora de toda la vida, con una subespecialidad en sistema cardiorrespiratorio, neumóloga, ¿verdad? Con un área que es muy específica, donde maneja lo que es la función pulmonar y endoscopía. Y esta es una persona que ha dividido su quehacer profesional en dos vertientes. En las luchas gremiales, por ejemplo, la primera directora de lo que hoy conocemos como CENASA fue la doctora Alma Bobadilla, o es la doctora Alma Bobadilla, fue la primera directora del Seguro Nacional de Salud CENASA. Así es, ¿no? Sí, porque en la ley no aparece CENASA, ¿verdad? No aparece, ¿no? No, en la ley aparece SNS. SNS. Y la gente no se pregunta de dónde sale eso de CENASA. Sí. ¿De dónde sale, a propósito? Sí, porque hoy ustedes tienen un programa híbrido, porque, como tú dices, yo he estado incursionando aquí y allí, porque cuando se tienen tantos años ya le da tiempo a uno incursionar en varios sitios. Y esa fue una de mis áreas, esa es una de las instituciones que yo quiero y que reen toda la vida. Porque eso fue parte de nuestras vidas. Y ustedes saben que en la ley, o sea, la formación de la institución viene de la entonces Asociación Médica Dominicana. Es la Asociación Médica Dominicana la que hace que se cree el CENASA. Y el objetivo principal era que el gobierno pudiera recuperar todo lo que él iba a invertir y que él fuera parte de lo que se volvía hacia atrás. O sea, él tiene la responsabilidad de la salud de la población. Entonces, él tenía que tener la responsabilidad de que toda la población, de que todo lo que él invertía volviera para ser reinvertido en salud. No para que lo robaran, para ser reinvertido en salud. Y ahí comienza una lucha tenaz. Nunca pensamos que iba a pasar, porque entendíamos que el empresariado se iba a oponer. Pero como el empresariado estaba embebido en pensiones, pudimos lograr que se deslizara CENASA. Hay una imagen, eso está en el imaginario de la gente todavía, que pienso yo que fue la batalla final para lograr este propósito de la entonces Asociación Médica Dominicana. Y es aquel colega que sale en los aires, ese camarógrafo fue fenomenal, cuando estaba rodeada, la famosa patada. Pienso que esa fue el evento, la acción final que llevó. Mira, tú conoces mucha historia de esto. Pero entonces, los que éramos sindicatos en esa época, teníamos mucha unión en muchas cosas. Y se formó una gran situación que era por una ley de seguridad social que fuera digna. Por una verdadera ley de seguridad social. Que hoy reclama, hoy más que nunca reclama. Señores, nosotros peleamos incluso con los obreros, porque los obreros no estaban de acuerdo con nosotros. Señores, y ahora ya la gente no se acuerda, pero existía la famosa CERS, que con ello fue que hicimos la introducción para CENASA. Que la CERS era la institución que estaba para la reforma. La Comedia Ejecutiva de la Reforma del Sector Salud. Y se manejaron los préstamos. Por eso yo le decía a La Fontaine cuando entré. Mira, yo no sé si es más importante qué es vías aéreas, si es más importante qué es ASMA, o si es más importante lo que estamos viviendo en salud en estos momentos. Pero Ana, ahora que tú lo mencionas, dentro de este híbrido que ya yo me di cuenta, hasta dónde nos va a llevar el programa, cómo se puede involucrar el ASMA, qué es el ASMA, para involucrarlo dentro de este híbrido. Antes de eso, antes de eso, La Fontaine, porque es interesante, desde el punto de vista general, partiendo del hecho, está distinguida profesora nuestra, la doctora Alma Bobadilla, que está hoy con nosotros en Cátedra Médica, nos ha dicho desde el principio, cuando había hospitales, comenzó por ahí, poniendo en entredicho si existen o no hospitales, todos sabemos que sí, las instituciones están ahí, pero ¿qué es lo que quiere decir? Y el tema, quizás, del último año, los últimos dos años, que ya iríamos a cumplir cuando entra la pandemia, es que tira a la calle, al medio de la calle y muestra lo desmembrado que está nuestro sistema. Así es. Y la necesidad que hay de la modificación, la reestructuración de la seguridad social. ¿Qué usted opina respecto a eso? Así es. Mira, parecería que estamos como cogiendo de aquí, cogiendo de aquí, pero es que es así la situación. ¿Tú sabes por qué? Y encaja perfectamente en este instante. Porque ustedes tienen una máxima dentro del programa. Y es que el respeto a la salud. Sí, la salud merece respeto. Y esto es parte. Esto es lo principal del respeto a la salud. Entonces, por eso, entrar directo al tema médico, habiendo todas estas cosas, y claro, cuando uno se ve, uno rememora todas esas cosas. Cuando yo encontré la fonte en esta mañana, cuando me vinieron tantas cosas a la mente y tantas vivencias, y entonces tú comienzas y la sacas. Fíjate cómo hemos ido caminando, pero no hemos terminado una. ¿De dónde sale Senasa? Bueno, vamos a terminar esa para entrar en otra. Y te contesto a Mauri. Y entonces empezamos a luchar eso y pudimos pasar Senasa. Cuando se pasa Senasa, no existía nada en la ley, ni existía nada en ninguna parte de Senasa. Bueno, y empezamos nosotros a luchar. Y visitamos al entonces Secretario de Salud Pública, el doctor José Rodríguez Sol de Vila. ¿Eso hará? ¿Estamos hablando de qué año? Bueno, el año 2000. La ley comienza para el año 2001, por ahí mismo, ahí mismo. Unos mesesito antes. Y entonces hablamos con el doctor para que se fueran formando las bases para poder hacer esta situación y que diera el apoyo. Y el doctor Rodríguez Sol de Vila, que entonces no creía mucho en que iba a salir lo de la Seguridad Social, pero sí era un hombre de atención primaria en salud. Y ustedes se acordarán de las clínicas rurales, de todas esas cosas que él es un gran... Las primeras brisas de Almahata llegaron precisamente con él. Exacto, y entonces... Pero mucho antes del 2000. Sí, claro. No, no, sí, estamos hablando de la primera brisa. En la primera etapa donde él fue Secretario de Salud, estamos hablando de los años 80. 80 bajitos. Porque Almahata fue 78, ¿no? En 78. Yo fui el segundo grupo... No, el doctor sería 78, Secretario de Salud Pública. ¿En el 78? Porque sería con... Pues fue con el PRD. Por eso, por eso estamos hablando que fue a principios de los 80. Almahata fue 76, si mal no recuerdo. 78, 78. No, 76. ¿Sí? Sí, 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 ya. Almahata fue 76. Y en el 78, él viene con las clínicas rurales. Rurales. Y el grupo mío, la generación mía, es el segundo grupo que va precisamente a las clínicas rurales. Sí, porque acuérdate que lo de UNAP... En el 80. Y el pleito de ahora, de que creemos la atención primaria, de verdad, de verdad. Señores, estamos votando el BOFE para la atención primaria, para que haya una verdadera atención. De hecho, les digo, de paso les digo, que la mitad de las consultas que van en los países al primer nivel de atención son exacerbaciones de crisis de asma. Y van por ahí. Y, o sea, fíjense cómo vamos concatenando una cosa con otra. Bueno, pues se crea el SENASA y se crea, se saca a concurso. Óyeme bien, Amaury, se saca a concurso, porque es la única vez que se hizo concurso para eso. Se crea el consejo de SENASA, que se llamó COSENASA, y entonces se decide y se saca a concurso. Y en el COSENASA se cumple con la ley porque tiene representación de todos los niveles que ahí se... que se mencionaba en la ley. Sale a concurso. Yo debo agradecer mucho en estos momentos a varias personas, y entre ellas quisiera destacar al doctor José Fandui, y los otros que me perdonen, porque ya no existe y era papá de todos nosotros. Representaba el IDSS. El Instituto Dominicano de la Seguridad Social, que usted también tiene una parte de su vida importante. Yo soy la única mujer que he sido presidente de la agrupación médica del IDSS. Del Instituto Dominicano de la Seguridad Social. Así es. Un dato histórico, la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud de Alma Ata, que se realizó en Kazajistán, fue en septiembre de 1976. Exacto. Del 6 al 12, en el 70, perdón, 78, 78, 78, 6 al 12 de septiembre del 78. O sea, que nosotros tenemos en la actualidad unos 43 años, ¿no? 44 años ya, 44 años, 44 años, de haber hecho ese compromiso de Atención Primaria, y la República Dominicana todavía anda hablando de que cuándo vamos a comenzar la Atención Primaria. Pero fíjate, Amaury, y ahorita entraremos en medicina, pero fíjate, Amaury, esto es súper interesante, que la población no lo sabe, ni siquiera la población de salud, se hace esto, nos invitan a una reunión a Palacio, y porque ya se estaban dando los toques finales de lo de la ley 8701, para ponerle en ejecución, inaugurar el local y tal. Y el entonces presidente de la República, el ingeniero Hipólito Mejía, yo voy a esa reunión sin haber, señores, a mí me juramentaron, yo gano el concurso, me juramentan en Barahona, porque acuérdense que la seguridad social comienza por Barahona, y entonces, y cuando vengo el lunes, eso fue sábado, cuando vengo el lunes, digo, Dios mío, ¿y para dónde yo voy? No tenía local, no tenía oficina. Local, ni una silla, Amaury, a mí todo el mundo me dice, doctora, escriba la historia del Senasa y de esa época, porque aquí hay mucha gente llevándose el auro, y no es así. Señores, ustedes, eso, un día ustedes se comprometen a que nos sentemos, a hablar de esta historia, y de los personajes que ahí intervinieron, de los personajes que ahí intervinieron. ¿Usted sabe dónde comenzó el Senasa? El doctor Eusebio Garrido era su secretario de Salud Pública, cuando no, eso no eran viceministas. Eso era Eusebio Garrido de Bobadilla. De Bobadilla. Y a mucha honra. Él era su secretario, y yo voy y le digo, préstame una silla, pues yo no tengo dónde sentarme. Así comienza el Senasa. ¿Ustedes saben lo que nosotros hacíamos? Esperábamos que se acabaran las reuniones de la Seguridad Social, para recoger los papeles que sobraban, las hojas que sobraban, para llevárnoslas. Así comienza el Senasa. Por eso le digo, vamos a hacer un día la historia. Bueno, y entonces, pues, se notó que en la ley decía SNS, y SNS es el Servicio Nacional de Salud. Entonces, se confundía y no había manera. Y rindo mi reconocimiento en estos momentos al doctor Ramón López, que fue una de la gente que le robamos al doctor Garrido para que nos ayudara en esto del Senasa. Y él dice, doctora, pero vamos a hacer una cosa. Vamos a unir las primeras dos letras, y así, pues, nos diferenciamos. Y de ahí sale Senasa, que es aprobado con la resolución 52 por el entonces director de la Superintendencia de Salud, el doctor Bernardo de Filló. Bernardo de Filló era el director en ese momento. Era así. Que lo fue por mucho tiempo. Él fue el primero. Sí. Creo que fue en varias ocasiones, me parece, ¿no? No, lo que pasa es que se puede hacer hasta por otro periodo. Exacto. Lo que pasa es que ustedes no vieron eso en el Senasa, porque a nosotros nos robaron el Senasa. Ya eso es otra historia. Definitivamente, eso es otra historia. Yo me hago abogado por eso. Y así están las cosas. Y miren por dónde va el Senasa. Pero déjenme decirle que aún no se cumple con la ley. Porque todo empleado, donde el gobierno ponga cinco centavos, a menos que tenga una ARS de autogestión, que él quiera permanecer en ella, tiene que ser del Senasa. Y ya eso hasta fue pronunciado por la sentencia del Tribunal Constitucional. Y eso no se hace, señores, porque aquí estamos persiguiendo de que el atrón es por otra cosa, pero eso se llama robo, porque eso es contra la ley. Doctora, alma abogadilla, hay un recurso de amparo que incobaron las ARS para protegerse de esa sentencia que es en perjuicio naturalmente de la población dominicana. ¿Por qué? Porque al Senasa solamente le dejamos los huesos. Sí, señor. Los subsidiados se los tira Senasa, se los cala Senasa, y los contributivos entonces los generan las ARS privadas. Hoy hablamos en Cátedra Médica con la doctora Alma Bobadilla. Qué pena, qué pena que el tiempo era para el respeto a la salud, como ustedes bien dicen. Ese respeto a la salud. Y la fontaine es que todo eso es salud. Y fíjate que no estamos cumpliendo. Por eso, Amaury, no hay hospitales. Por eso no hay salud. Y nos pasaríamos días, pero haciendo eso para resolverlo. Y viene, gobierno va, gobierno viene, y no se le brinda el apoyo que tiene que tener el sector salud. Ni se obedecen las leyes, sino que lo que hacen es que se violentan todas. Cátedra Médica, porque la salud merece respeto. Cada día usted tiene una cita con los principales profesionales de la salud y la información que necesita para una vida saludable. La Cátedra Médica, bajo la dirección y el liderazgo del doctor Amaury García. La Cátedra Médica, de lunes a viernes de 10 y 30 de la mañana, 12 del mediodía, por Rumba 98.5. La Cátedra Médica, porque la salud merece respeto. Tome aire. Aspire. Respire. En La Cátedra Médica. Hoy andamos a todo pulmón. No, pero repíteme eso. Sí, eso, tocho. Le gustó a la doctora. Repíteselo, repíteselo. Se comienza la definición del pulmón. Eso, tocho. Tome aire. Aspire. Respire. En La Cátedra Médica. Hoy andamos a todo pulmón. Así es, amigos, así es. Hoy, viernes 17 de diciembre, en Cátedra Médica, andamos a todo pulmón. Y la decana de Cátedra Médica hoy es la doctora Alma Bobadilla, en su versión neumóloga. Hoy vamos a hablar de asma. Y nosotros queremos que a través del 809-682-9850, 809-682-9850. Ustedes, vamos a ver qué ustedes piensan, qué es el asma. Yo quiero que ustedes nos ayuden, amigos de aquí, los que están en la República Dominicana, 809-682-9850. Hoy el programa es asma bronquial, 809-682-9850. Y línea internacional tenemos 833-380-0062, 809-682-9850. Vamos a ponernos en contacto con la gente, con este tema que tenemos en el día de hoy, que es sobre asma bronquial. A ver, ¿tenemos llamadas, Lizania? No, hasta el momento no, pero me gustaría... Usted sabe que la doctora, yo le envié el guión ayer y me dijo, yo voy a romper todo eso. Yo soy un médico rebelde. Desde chiquitita. Rebelde desde chiquitita. Entonces... ¿De qué equipo es usted, doctora? Yo soy escogidita. Escogidita, usted perdió. Coincidimos. Usted perdió. Por eso lo vamos a ganar seguro. Si no ganamos este, este es el entrenamiento para el próximo. Es que esto no lo tienen como los hospitales. Sí. Doctora, entonces lo primero es que usted pueda explicarle a la audiencia, un neumólogo, ¿qué es? ¿Qué afecciones trata? Mira, y antes que lo que es un neumólogo, vamos a decir lo que son las vías aéreas. Porque es que la gente no sabe lo que son las vías aéreas. ¿Las vías aéreas? Sí. Porque ustedes saben, las vías aéreas son la mayor extensión de superficie corporal que existe en el organismo. La piel, la piel... Aquí hay una discusión cada vez que viene dermatología, cada vez que viene un especialista. No, no, no. Que la piel, oye, la piel como órgano. Sí. Es el órgano más extendido. Pero como sistemas somos nosotros. La persona tenemos de 70 a 100 metros cuadrados. Y creciendo. Y creciendo. De superficie. Entonces... Entonces, ¿qué incluye? Son 300 millones de alvéolos. 300 millones. Que es la unidad respiratoria de excelencia. Pero las vías aéreas se dividen en dos partes. Las vías aéreas superiores y las vías aéreas inferiores. Las superiores las trata el otorrino. Las inferiores somos nosotros. Ahora... O sea, ¿qué es superior y qué es inferior? Hasta la tráquea son superiores. Entonces tenemos ahí la nariz... Para abajo, bajamos a vías aéreas inferiores. Entonces, a nivel superior tenemos la nariz, tenemos la faringe, tenemos la laringe y la tráquea. Hasta la tráquea. Entonces, la tráquea hacia abajo, tenemos luego los... Esa es la tráquea. Entonces, después de la tráquea, que es este tubo aquí donde se hace la nuez de Adán, donde la gente se puede ahogar. El gañote. El gañote. Exactamente. Miren, es una cosa terrible porque aguantar un trozo de plátano bajando por ahí no es fácil. Entonces, tráquea. La tráquea llega a la bifurcación, que es donde se hace este hoyo en el cuello. Sí, encima del esternón ahí, ¿verdad? Exacto. Y ahí se divide en dos partes. Porque tiene que ir una parte hacia la derecha y una parte hacia la izquierda. El pulmón es derechista. Sí. Predomina el derecho sobre el izquierdo. Pero, sin embargo, hay algunas particularidades. Entonces, al llegar aquí, se divide y ahí se llama carina. Y se forma un ángulo porque va una parte para el lado derecho y una parte para el lado izquierdo. Ahí se llama carina y es el ángulo carinal, que mide alrededor de 135 grados y que está lleno de ganglios alrededor, lo cual es sumamente importante. Como es derechista, sale primero el lado derecho. Por eso, el bronquio que sale primero después de la carina es más corto y ancho que el del lado izquierdo. Y es también como más vertical, ¿no? Por eso es que los cuerpos extraños, por ejemplo, tienden a irse más hacia el lado derecho. Por ejemplo, los niños que viven tragándose cualquier cosa, se va hacia el pulmón derecho, ¿no? Derecho. Por eso, ¿no? Básicamente. Y es por eso, porque el bronquio, que llamamos bronquio tronco, estamos en el lado derecho. Es más corto y ancho que el del lado izquierdo. O sea, el bronquio tronco da lugar a lo que se llaman bronquios segmentarios. Y esos bronquios segmentarios dan lugar a los subsegmentarios. Y eso dan los subsegmentarios. Y eso los subsegmentarios. Así sucesivamente hasta llegar, hoy en día sabemos, hasta la 26ª división del árbol tráqueo bronquial. Por eso es que ustedes ven que de la tráquea salen para allá y empiezan a salir ramitas. Como si fuese un árbol. Desde la tráquea a desde la carina, esa división que usted acaba de señalar, hasta llegar al pulmón. Hay 27 divisiones. Hasta hoy que se conocen y que se han logrado alcanzar. No sabemos si es más para allá porque cada día vamos creciendo. Te dije, hay 300 millones de células respiratorias que donde termina, que es la verdadera unidad funcional. Que es el alveolo, ¿no? Que es el alveolo. Entonces vienen así. Es como cuando ustedes siembran un árbol. Ustedes le han visto el tronco al árbol. Así mismo. Y entonces comienza y saca unas ramas. Y esas ramas dan más ramas. Hasta que llega un momento que el cojollito, ustedes no lo ven. Así es. Así es, por eso. ¿Se pudiera comparar, para que las personas se lo imaginen, el alveolo, la parte terminal, como una vejiga? Vamos a llegar hasta ahí. Ok. Porque la verdadera unidad respiratoria es el alveolo. Entonces, después de esos bronquios, el tronco, los segmentarios, los subsegmentarios, llegamos a lo que se llama el bronquiolo terminal. ¿Por qué se llama así? Porque hasta ahí lo único que se hace es conducir aire. Es un tubo. Las vías aéreas lo que hacen hasta ahí es conducir aire. Mi nieta, recuerdo que cuando estaba dando esa clase en el colegio, me decía, mami, pero ¿y qué hace la tráquea? Lleva aire. ¿Y qué hace el bronquio? Lleva aire. Pues nada más llevan aire. Y ese es su papel. Hasta el bronquiolo, ¿no? Conducir aire. Exacto. Hasta el bronquiolo terminal. Exacto. Y entonces comienzan a partir de ahí lo que se llama las vías aéreas propiamente dichas, porque es donde se hace el intercambio gaseoso. Ustedes tienen afán con eso y yo voy a estar virándome. Es donde se hace el verdadero intercambio gaseoso. Hasta ahora nosotros hicimos esto. Entramos aire. Entramos aire. Y lo llegamos hasta el bronquiolo terminal. Y se llaman por eso vías aéreas de conducción. Conducen aire. A partir de ahí comienza el intercambio oxígeno-CO2, que es la esencia de la vida. Por eso las vías aéreas son tan importantes, porque es la esencia de la vida. Cada uno de nosotros creemos que nuestro sistema es el más importante. Y dicen los cardiólogos, no, si yo no bombeo no hay tiro. Y dice el hígado, ah, que yo no sea una cardera efectiva, no hay tiro. Y dice el riñón, oye, el otro. Si yo no filtro. No hay tiro. Y viene, aquí arriba viene esta muerta, porque usted me está mirando. No, no, ya el cerebro es lo máximo. No, no. Ahí no hay nada. Sin cerebro no hay nada. Y que yo no doy, y que no le mandemos nosotros oxígeno a ese cerebro. Deje de respirar, a ver, deje de respirar. Aquí viene un cirujano. La señal viene del cirujano. Aquí viene un cirujano que estuvo hablando del digestivo. Sí. Y yo precisamente introduje la importancia de los órganos. Y yo le pregunté, ¿el ano tiene importancia? Muchísimo. El más importante. Cierra el ano. Cierra el ano para que tú veas el problema que se genera. Señor, nos vamos a una pausa. Ahí termina el cuento. Ahí termina el cuento. Porque vino el ano, se tiró un pedo. Y se tiró la reunión. Cátedra Médica, porque la salud merece respeto.